Y en la última sesión del Consejo Municipal de Osorno, el cuerpo colegiado aprobó la propuesta pública de adjudicación del proyecto Construcción, Red de Alcantarillado y Agua Potable, Pasaje Rosario y Erwin Escobar, Población Moyano, obra cuya inversión llega a más de 157 millones de pesos. Recursos aprobados por el gobierno regional que darán una solución a más de 110 personas que anhelan hace más de 15 años esta obra que mejorará radicalmente la calidad de vida de su sector. La información fue destacada por el alcalde Meterio Carrillo, quien valoró que este anhelado proyecto comienza a concretarse, beneficiando a 28 familias que habitan en el sector, dándoles la dignidad que ellos se merecen. Hoy día hemos pasado ya la licitación del Consejo, la cual ha sido aprobada, y esperamos los próximos días estar haciendo entrega de los terrenos para que se inicien las obras. Como te digo, son 28 familias las beneficiadas que lucharon mucho tiempo por esto, y es una inversión cercana a los 157 millones de pesos. Creo que es una gran inversión porque era inconcebible que un barrio tan importante como la Moyano, estando cerca del centro de Osorno, no haya tenido alcantarillado ni agua potable. Yo sé lo que va a significar para ellos, cómo les va a cambiar la vida y les va a dar dignidad, porque era un problema frecuente en el invierno con el tema de los pozos negros, que era muy denigrante para ellos, y creo que con su alcantarillado, obviamente le va a cambiar la vida y también le va a dar dignidad a esa familia. Por su parte, la aconsejala de la Comuna de Osorno, Erta Licán, indicó que la aprobación de la propuesta es muy importante, destacando el trabajo de los vecinos que finalmente tienen resultados positivos. Yo felicitar igual a los vecinos, porque yo creo que igual esto parte por su perseverancia, por su trabajo en comunidad, por la organización que ellos tienen. Así que hoy día, claro, se aprobó un presupuesto bastante importante para casi 30 viviendas de ahí del sector Moyano. Así que muy contenta también, porque yo creo que este es un hecho histórico para esos vecinos, porque por muchos años ellos han venido solicitando que se hagan estas modificaciones ahí en su población. En tanto, la aconsejala Verena Chuc señaló que esta acción tiene vital importancia, ya que se trata de un tema que por años se buscó solucionar y hoy se está concretando para beneficio de los vecinos de este sector. Así que yo me siento muy contenta de haber aprobado hoy día en el Consejo más de 157 millones de pesos para la población Moyano para dos pasajes donde se van a ver beneficiadas 28 familias. Así que bueno, así de a poco esperemos que en esta administración vayamos resolviendo el tema y el problema del alcantarillado y del agua potable en el transcurso de estos años, porque obviamente no es tan rápido como uno quisiera. Esta iniciativa consiguiera construir una red de alcantarillado y agua potable en los pasajes Ervin Escobar y Rosario, la que contará con 28 unidades domiciliarias y 11 arranques, favoreciendo en total a más de 110 personas que, tras muchos años de espera, tendrán una solución sanitaria definitiva, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida.